Destaca Miranda Nava apoyo de Liconsa a entidades afectadas por los sismos. En el marco de la glosa del quinto informe del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Desarrollo Social Luis Enrique Miranda Nava destacó el apoyo que Liconsa, dirigida por Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, brindó a las entidades afectadas por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre, a las que envió cerca de un millón de litros de agua para consumo humano y más de 88 mil litros de leche fortificada. Miranda Nava compareció entre integrantes de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados, acto al que asistieron titulares de los organismos sectorizados de la Secretaría de Desarrollo Social, entre ellos el director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva. Ahí el titular de la Sede Sol destacó lo siguiente. Quiero agradecer al equipo de la Sede Sol, ya que ni una sola vida humana, incluso en las comunidades más remotas, estuvo en riesgo por falta de agua o alimentos. Con Liconsa y Liconsa hemos distribuido más de 3.500 toneladas de víveres, cerca de un millón de litros de agua y más de 88 mil litros de leche en los estados afectados. En el evento, la diputada Evelyn Soraya Flores Carranza destacó el esfuerzo de Liconsa para fortalecer sus finanzas, llevar leche nutritiva a precios bajos a los hogares mexicanos y apoyar a los ganaderos del país. MVM Televisión